Bienvenidos, comenzamos una nueva edición de la tertulia, ya saben, la cita los lunes en directo de seis a siete y media de la tarde, si bien es cierto que entendemos que no todo el mundo tiene la oportunidad de seguirnos porque tenga otras obligaciones, pero no pasa nada porque para eso nosotros aparecemos en parrilla, aquí en el canal local, en diferentes días, diferentes horas, para intentar llegar a cuanta más gente mejor y entre todos ir haciendo Málaga y sobre todo pensar, analizar, escuchar, aprender a escuchar incluso cuando la opinión que escuchamos está en el polo puesto a la nuestra, pero me parece que son ejercicios muy sanos y que hablan de los valores que tenemos cada uno de nosotros y de los valores que tenemos en conjunto como sociedad. Bueno, pues después de este saludo inicial, como siempre me gusta hacer, voy a aprovechar para extender el saludo a los compañeros, al equipo que hace posible este programa, por cierto, enhorabuena por esa retransmisión del pregón de Semana Santa, fantástico Coco, fantástico mis compañeros en esa retransmisión, una retransmisión que por cierto, ya con tema de redes sociales, uno no sabe dónde se pone el límite, pero si sigues un poquito las redes te das cuenta del montón de gente, no ya de Málaga, sino de fuera de Málaga, que ha estado pendiente siguiendo ese pregón de Semana Santa y que nos avisa, por si hay por ahí algún despistado, de que la Semana Santa la tenemos a la vuelta de la esquina. Como todo el mundo sabe, pues no estaremos porque ya estaremos con la programación especial de Semana Santa. También quiero aprovechar para recordar a toda la gente que siga la tertulia, que además de estar ahí, si quieren plantear cualquier tema de la actualidad, si quieren proponer algún tema a la mesa, si quieren dar su opinión sobre alguno de los temas que aquí tratemos a partir de ahora, lo pueden hacer cómodamente a través del teléfono, marcando el 951-15-0010, mi compañero Juan Carlos y Rafa en realización ya están rotulando, o exactamente igual, pero el 10 final lo cambiamos por un 11. Si nos ven en reposición, lógicamente no tenemos la opción del teléfono, pero para que estemos en igualdad de condiciones, ahí está el correo electrónico. Así que tómense buena nota, la tertulia arroba ptvtelecom.com. Muy facilito, el nombre del programa, el nombre de esta casa y así lo sacamos todo. Dicho todo esto, pues paso a saludar a los componentes de la mesa de hoy, mandando un saludo a Jesús y a Paco, que hoy les toca descansar. Y quienes sí que están ya aquí con nosotros son Pepi Salazar, bienvenida. Hola, bien hallado. Buenas tardes, hoy las mujeres somos mayoría. Y esto es raro, ¿eh? Pues verdad, somos mayoría hoy. No os digo nada. Hoy somos mayoría. No os digo nada. Además, mira a los Juanes. Hoy están las mujeres y los Juanes. No os digo nada a los Juanes, si queréis salir viendo aquí lo que hay que hacer. Bueno, saludamos a Juan Alcover, bienvenido. Muy buenas tardes. Primero voy a ponerme de acuerdo con mi compañero, que a veces me cuesta, y luego intentaré ponerme de acuerdo con el resto de las mujeres aquí presentes. Hoy te veo especialmente contenta, Pepi. Sí. Sí, no sé por qué será. Yo siempre... ¿Es por la compañía que hay aquí en esta mesa o no? Ah, hombre, encantada. Yo estoy encantada con la compañía. Está Juanma, Mariví, Nuria, estás tú, ¿eh? Estaba encantada que todos coincidáis. Te echaba de menos. Yo te he hecho de menos cuando tú no estás, Juan. No me crees, ¿eh? No me crees, pero yo te he hecho de menos cuando tú no estás. Yo lo sé, que luego estás trifulca al final, señora. Permitidme que termine la ronda de saludos, porque si no, empiezan ellos dos y se enganchan y ya. Un día os vamos a dar un poco más a los dos. Un poco más de esto. A ver quién aguanta más. ¿Te imaginas? A ver quién aguanta más. Es que hacía tiempo que no me sentaba a su lado. Me gusta sentarme en aquella parte porque la miro bien a los ojos cuando discutimos. Pero bueno, estar a tu lado es un placer para mí. ¿Tú te vuelves? Para mí es otro placer estar a tu lado. Venga, aquí lo dejo. Bueno, alas. Venga, vamos allá. Que se ve, ¿eh? Que se ve, ¿eh? Que se ve, ¿eh? Mariví Romero, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay que darle las gracias a Mariví porque hace nada estaba con un cólico en frítico ahí y sin embargo aquí está aguantando el tipo, no faltando a la cita. Hay que estar. Muchísimas gracias. A ti. Juan Manuel. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Mariana. Juan Manuel, divinamente. Yo estoy encantado de que en la mesa hoy haya mayoría mujeres porque además considero que además de mujeres son señoras. Ah, qué divertida. Y quiero, si tú me lo permites, compartir contigo la opinión que tienes sobre el plegón de la Semana Santa. Yo lo he visto dos veces y desde aquí mi respeto, mi afecto y mi cariño personal hacia Coco y debo de decirle que me ha dejado sorprendido por el profundo, profundísimo conocimiento que tiene de la Semana Santa de Malaga. Coco, un beso muy fuerte y un abrazo que sabes que te quiero. Bueno, pues yo creo que eso es. Yo me uno. Ayer lo vi en el traslado de la sangre, que es mi cofradía y le di la honor a buena persona. También es su cofradía por lazos familiares. También, exacto. Yo es que soy de la sangre desde, bueno, nací el 30 de septiembre, el 4 de octubre. El año no lo digas, Mariví, por favor. No, yo lo digo, de 1971. Pues el 4 de octubre me escribieron en la sangre. Soy, vamos, no por voluntad propia sino porque mi familia es toda de ahí y ayer me lo encontré y pude saludarlo en Calle Ollería en el traslado de la sangre. La verdad que yo precisamente no fui, vamos, no lo vi físicamente en el teatro, pero lo estuve siguiendo por, vamos, lo vi en PTV. Yo lo he visto dos veces. Y la verdad es lo que tú dices. Yo lo vi, Nuria, a dos manos. Es decir, lo vi y lo seguí en redes y es absolutamente alucinante porque recibes al momento todos los ímputos de las opiniones y es verdad que participó muchísima gente de fuera de Malaga. Generó mucha expectación de gente de fuera de Malaga. Por los comentarios me di cuenta en redes sociales, en Febu y en Twitter. Yo conozco más de una persona que por diferentes motivos no baja al centro, no puede bajar a ver la Semana Santa en directo y escucha esa frase de yo la Semana Santa la voy a ver con Coco. De verdad, lo digo en serio. Y evidentemente es una persona muy carismática y con una trayectoria extraordinaria. El listón de mi compañero está muy alto, yo no he podido ver el pregón dos veces, ni siquiera una. He visto un pequeño resumen que ya me vale para hacerme una idea. Pero la verdad que, por supuesto, por lo que he visto, creo que cumplió con las expectativas y dio la talla que se esperaba de él. Superó, Juan, yo creo que superó las expectativas. Pues yo suscribo lo que dicen mis compañeros, especialmente lo que ha dicho Juan más. Yo creo que Coco es un personaje en esta ciudad y precisamente a través de PTUV se ha podido seguir muchos años a Coco y en otros medios de comunicación. Es un hombre enamorado de la ciudad y un cofrade excepcional. Así que yo también le envío un abrazo y mi más sincera felicitación. Fíjate que Coco puede conseguir que nos pongamos de acuerdo con unanimidad en esta mesa que creo que no es habitual. Bueno, yo no soy objetiva, lógicamente, porque lo quiero mucho y que son muchos años compartiendo muchísimas cosas a través del trabajo. Pero sí que os puedo decir que yo cuando salí, yo parecía que había estado, yo no sé dónde había estado. Pero mi compañera Ana me dice vaya como iba, los ojos cargados. Pues claro, yo salí, ve las primeras imágenes y yo ya empecé a llorar. Y ya a partir de ahí, pues en fin, porque son muchísimas, muchas, muchas. Bueno, lo que da de sí una madrugada esperando a que la Trinidad regrese al barrio, por ejemplo, y te haces confesiones de madrugada. En fin, y muchas, muchas experiencias de 20 años, que se dice pronto. En fin, bueno, pues si os parece, después de esa felicitación a Coco, a Ana, que ha estado ahí, que ha sido el ángel de la guarda de Coco en todo esto, al resto de gente que ha estado colaborando y a mis compañeros por esa retransmisión, pues después de darles a todos la enhorabuena, vamos a repasar, como nos gusta hacer siempre al inicio de este espacio, algunas de esas imágenes y titulares que nos van a ayudar a desgranar a partir de ahora este espacio de tertulia. ¡Gracias! Bueno, pues ahí teníamos, como siempre os digo, no son todas, porque una semana da para mucho, pero desde luego sí que todas las que hemos visto forman parte de esas noticias importantes, de interés, que llaman la atención, que te cogen un pellizco, que te alegran, que te entristecen, en definitiva, que forman parte de ese repaso que nos gusta hacer aquí en la tertulia a la actualidad. Vamos a empezar en el exterior, yo siempre digo que uno es malagueño y que este programa y este canal de televisión, si presume de algo, es de malagueñismo, pero también es cierto que uno no vive aislado del resto del mundo y que desgraciadamente los atentados no es algo que nos pille de lejos, lo hemos sufrido los españoles en muchas ocasiones y quizás eso nos permite, nos hace que estemos especialmente sensibles siempre que recibimos una noticia de este tipo y qué tremendo, ¿no? La semana pasada hablábamos de Londres y esta semana, bueno, hace muy poquito en el tiempo, esa información sobre la explosión en San Petersburgo, primero no se tenía claro si era un accidente, finalmente se ha confirmado que se trata de un atentado, se hablaba primero de dos explosiones, luego se habló de una explosión y de una segunda detonación, pero está controlada por las fuerzas de seguridad rusas. En definitiva, que nunca sabemos por dónde nos puede venir este tipo de noticias y aunque todavía no conocemos autoría, pero en fin, da igual, un atentado es un atentado y las víctimas, diez, por lo menos en la última vez que yo lo consultaba, son diez víctimas, independientemente al origen del porqué, porque yo creo que aquí no se puede justificar, no hay causa que justifique este tipo de acciones. ¿Creéis que va a tener que ver algo con el yihadismo? ¿Creéis que tiene que ver con…? Acaban de desactivar otra bomba que había puesta en el metro. Una tercera, ¿no? Acaban de desactivarla ahora mismo, o sea que… Tremendo. Precisamente en la ciudad, en el momento en que han estallado las bombas, van diez muertos y muchísimos heridos. Parte de mi familia viaja ahora a San Petersburgo, me he acordado y digo, Dios mío, que son muy turistas y muy viajeros y digo, lo más seguro, porque a mí me ocurre también cuando voy a una ciudad, me gusta patearla y conocerla para tomarle el pulso a una ciudad, pues tienes que viajar en el metro y tienes que patearla y la verdad es que me ha impactado bastante precisamente por este motivo. Yo casi estoy convencido de que es un problema yihadista. La extinta Unión Soviética, con independencia del problema político que tenía, tenía otro problema que era muy importante, que era el problema religioso de la Unión Soviética. El 70% de la Unión Soviética eran musulmanes, el 70%. Y a mí no me extraña nada en absoluto que el tema de San Petersburgo sea por un movimiento islámico o bien organizado o bien como se ha dado por llamar ahora esos lobos solitarios, que no creo que sean así, en un país tan inmenso como es Rusia, no creo que vaya ningún señor por sí mismo a atentar en una capital que es un patrimonio de la humanidad y una joya de la humanidad. Yo pienso que ha sido un movimiento organizado del islamismo radical y que creo que Rusia se lo debe, Rusia se lo debe de pensar por esa imposición que tiene el Kremlin sobre las repúblicas federales de Rusia que son de confesión islámica, de confesión musulmana. Hoy precisamente tenía, perdón Juan, hoy precisamente tenían una reunión concertada Putin, precisamente para rebajar la tensión con el tema de Ucrania, porque tiene unos problemas tremendos y precisamente por eso le ha acogido ahí. No sé cómo se van a desarrollar las conversaciones. No, brevemente, respecto a este tema iba a decir, bueno, lo que se comentan casi siempre que comentamos un atentado que viene siendo con cierta frecuencia, todo apunta a que esto puede ser origen yihadista, pero evidentemente no hay que descartar ningún otro motivo, por supuesto, y no vamos ahora aquí nosotros a desinformar, ¿no? Aparte de las opiniones que podamos tener, no hay nada confirmada, lo que sí es verdad que es el séptimo atentado en metro que sufre Occidente. Es decir, que parece ser, si uno ve las estadísticas de tipos de atentados, que el asunto del metro es bastante recurrente para conseguir víctimas y hacer daño. Como alguien dijo... Quizás porque es de los transportes que no tiene a lo mejor el control que puedan tener otros, ¿no? Y entonces ahí es más fácil. Y como dijo una vez un personaje que prefiero no nombrar, un muerto es una tragedia y miles son una estadística. Y con eso quiero decir que diez muertos, que son una barbaridad, me vienen a la cabeza al que nosotros sufrimos y parece hasta poco al lado de los 191 que hubo en España. Pero claro, repito que evidentemente cuando uno llega a ciertas cifras pierde la noción de lo que es una tragedia. Pero está claro que esto es un asunto que nos afecta a todos y, por cierto, y me congratulo con lo que ha hecho la Embajada Española en Rusia, que ha abierto inmediatamente un teléfono de comunicación para los familiares, porque esto al final genera muchísima inquietud y tengo que decir que han acertado y darle la enhorabuena por esa rapidez a la hora de actuar. Y sobre todo transmitir tranquilidad, ¿no? Porque en este tipo de casos, hoy por hoy, bueno, pues se viaja con cierta frecuencia. Hay mucha gente a lo mejor española o de origen hispano. Yo en redes he visto muchísima gente de Sudamérica que las criaturas están agobiadas porque, claro, se colapsan automáticamente las líneas de teléfono y la primera angustia es decir, bueno... Yo, Nuria, me quedo con... Vamos, para condenar, sobre todo, bueno, el atentado, por supuesto, y después el odio en el que se ha instalado una parte que me preocupa que sea cada vez más grande de la sociedad. Esta es la retransmisión de... Tengo en la mano la retransmisión en Facebook de Alia Sira del atentado, en directo. Había dos millones de personas conectadas. Y además poniendo caritas de risa. La reacción de la gente ha sido el dedito para arriba y risas. Esto es la muestra de que hay una parte de la sociedad, que repito, me preocupa que vaya cada vez a más, que vive instalada en el odio. Bueno, en este odio vinculado a este tipo de fanáticos, porque es que yo no... Asesino. No tienen la capacidad que tenían antes para atentar. No, no, tienen menos capacidad, pero... Pero quieren instalarnos en el terror, en el miedo. Exacto. Yo, por ejemplo, voy a viajar a primeros de mayo a Berlín y ya cuando ocurre una cosa de esta... Es inevitable. La primera impresión de decir, bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de seguir viajando? El otro día hablaba yo con un responsable de la Guardia Civil sobre el cambio en la estrategia... Pero bueno, es que este es el objetivo del terrorismo. Exacto. Sobre el cambio en la estrategia. No hay ya los muerdos de inmediato, sino lo que dejan, ¿no? El cambio en la estrategia, en este de Londres último, no, que era, no, otra vez, el autobús, el camión, lo que hicieron en Niza, la manera y el cambio que han tenido en cuanto... O, por ejemplo, lo que ha comentado antes Juan, dice, es verdad que son solo 10, pues serían explosivos más pequeños. Probablemente serían más pequeños porque están actuando de una manera mucho más aparentemente improvisada. Pero es lo que ha dicho Pepi, eso todavía te genera más miedo porque tú dices, y en destinos turísticos, claramente. Eso viene a colación también un poco con nuestra ciudad. Son lobos solitarios que llaman, lobos solitarios, muchos de ellos, que a eso, ¿cómo editas tú eso? Que te lleven una mochila y dentro de la mochila la bomba o que ellos mismos se exploten. Y pensemos que se han detonado de manera controlada dos. Por eso te digo que... Si llegan a ser tres las que... Pero vamos, lo que quieren instalar no es el miedo. Y también creo que el maquinista ha actuado con una tranquilidad y una frialdad porque la explosión se producía entre dos estaciones y en vez de parar, que sería lo normal, ha aguantado ahí el tipo teniendo muy claro que la prioridad era llegar a la estación y evacuar inmediatamente el tren. Y va a apuntar una cosa a raíz de lo que ha dicho Mariví, que me ha recordado. Los que manejamos las redes sociales sabemos de las muchas virtudes que nos ha traído a este mundo, pero también sabemos y conocemos que manejado desde el lado más oscuro posible esto es un arma prácticamente imparable. Y el adoctrinamiento a distancia es una realidad desde el punto de vista del yihadismo más radical. Y entonces cualquiera, cualquiera que mete en el Google y pone cómo poner una bomba casera, cómo fabricarla y la hace con pocos medios, consigue lo que consigue. No llega a un nivel de muertos elevadísimo, pero claro, 8, 10, 5, que es una auténtica tragedia, son los niveles que cualquier lobo solitario o una persona individual es capaz de conseguir. Y eso es muy difícil de frenar. Yo quiero comentar una cosa, abundar un poco en lo que ha dicho el señor Alcover. Pueden llamarme Juan, ¿eh? Sí, bueno, yo te llamaré como yo crea conveniente. Sí, y yo te sugiero... Eh, Juanita, se te ha escapado, mejor. Se te ha escapado, te pones serio, pero no cuelas. No se me ha escapado, no, Juan, pero además es que yo es que lo entiendo. Estás a salto de mata. Yo quiero decir, quiero abundar un poco en lo que ha dicho el señor Alcover, que yo no estoy en contra en absoluto de las nuevas tecnologías, en absoluto, faltaría más. Que no las compartas es otra historia. Para mí el miedo que me da de las nuevas tecnologías es que las usamos y las utilizamos los seres humanos. Y la historia está plagada de tragedias por las nuevas tecnologías. Quiero referirme a Madame, y digo Madame primero antes que Messier Curie, porque Madame era la inteligente del matrimonio. De hecho, a ella le dieron dos premios Nobeles y el otro submarino lo compartió con ella, el segundo. La única que tiene dos. Y luego, por otro lado, ahí está, que inventaron el radio y se pensaba que iba a ser la solución de la humanidad, ¿no? Y fue terrible. Y luego tenemos ahí a este judío alemán, Albert Einstein, que con la ecuación más simple, la ecuación E igual a M por C al cuadrado, y dicen, wow, esto es la relatividad del átomo. Bueno, pues fíjate la que lió, en esto va a ser la solución, fíjate la que lió. Bueno, al final es como todo, es el uso que le demos, ¿no? Claro, el problema es que los usamos los seres humanos, ese es el problema. Y los seres humanos no hacemos un uso ni racional ni adecuado de esos avances y de esos inventos para el bien de la humanidad. Bueno, hago un impas, porque acabo de recibir un WhatsApp de Coco y me dice que os dé las gracias a todos y que os dé muchos abrazos a todos y que muchísimas gracias por la palabra de cariño. Un beso para ti, loco. Eso es señal que en este momento nos está viendo un poco. Dice Nuria, dale a todos los miembros de la tertulia y la gracia, abrazos para todos. Esto es directo, o sea que en este momento nos tiene que estar viendo, pues te repetimos los abrazos. Todos merecidos. Y las alabanzas, yo no soy amiga de las alabanzas, las alabanzas son muy peligrosas. Pero cuando alguien las merece, hay que hacerlas, hay que decirlas, hay que decir las cosas cuando son tan reales y sobre todo cuando se sienten desde el corazón. Así que te lo mereces. Yo solo iba a hacer un pequeño apunte respecto al terrorismo y ya termino por mi parte. Estaba yo pensando que guerras ha habido siempre. Una vez leí un informe que hablaba que en la historia reciente había habido más de mil guerras, es decir que en realidad esa tendencia de enfrentar unos con otros la hemos tenido siempre. Va con el ser humano. Tú sabes, Pepe, que yo soy muy pesimista y creo que efectivamente lo que ha dicho Nuria va dentro de lo que es la esencia del ser humano, desgraciadamente. Pero iba a decir que este terrorismo es absolutamente nuevo, porque las guerras antes se libraban en el país de turno donde había un enfrentamiento. Ahora el terrorismo ha llegado a todos nuestros países. Es global. Países donde no tenemos una guerra per se, pero que viene el terrorismo a nosotros y mata a gente nuestra. Y eso es una novedad terrible y muy difícil de combatir. En fin, seguiremos atentos porque lógicamente estamos hablando de primeras noticias, todavía a lo mejor hay ciertas contradicciones con los datos que se están manejando. Rusia que tampoco se caracteriza por ser precisamente muy dada a dar la información abiertamente. Lo digo por aquello de que el programa se repondrá a lo largo de la semana y quizás a lo largo de la semana toda esta información quede muy clara o se desvía hacia un sentido o hacia otro. Pero bueno, yo creo que esto también lo entiende todo el mundo. Nuria, y termino ya. Desde luego, los seres humanos no aprendemos nunca. De casi nada, por desgracia de casi nada. La historia de la humanidad está cubierta de sangre, cubierta de sangre por los nacionalismos exacerbados y los fundamentalismos confesionales. Y no hemos aprendido todavía nada. Nada en absoluto. Y repetimos además el mismo error y tropezamos siempre en la misma piedra. Bueno, pues entre el empeño que muchas veces ponemos los seres humanos por destruirnos unos a otros y el empeño que ponemos muchas veces por echarle un pulso a la naturaleza, provoca también que desgraciadamente, con cierta frecuencia, también tengamos que hablar de desastres naturales. Y ya empezamos con los que dicen que si el cambio climático, que si esto es una evidencia, que si estos son ciclos que vienen y van, en fin, más allá de esa posible diferencia que haya de opinión, pero referirnos a esa avalancha que ha arrasado la zona de Mocoa, en Colombia y además yo siempre que veo este tipo de información digo hay que ver que al final pagan los más débiles, los que menos tienen. Porque claro, este tipo de avalancha en una zona bien urbanizada, con viviendas en condiciones, pues seguramente hay esa avalancha. Nosotros la hemos vivido en categoría menor y desde luego tenemos casas en condiciones, infraestructuras en condiciones. Pero tú imaginas que no hubiera si no las tuviéramos. El desastre a nivel humano de las vidas que se lleva por delante, porque lo demás es material, ¿no? Por mucho que te puedas fastidiar, son cosas. Pero al final la sensación de que siempre se ven castigados los más débiles. Claro, mi querido Perú, antes que Colombia, y que también ha pasado y están pasando por unos momentos con esas lluvias torrenciales. No sé cómo se puede arreglar esto en este mundo, pero de verdad que todos los más desfavorecidos, la gente más humilde, la más pobre, siempre atacan ahí. Pero claro, los países más ricos, siempre esos países tan poderosos, tan poderosos, se olvidan de esos otros países que viven en la miseria. Y es porque todo está muy mal repartido. Y todos tenemos una parte de responsabilidad. Y siempre lo digo, hay quien me dice, pero ¿por qué, Pepi? ¿Yo qué culpa tengo? O dime tú, ¿yo qué puedo hacer? Pues cada una de nosotros, en nuestras pequeñas parcelas, en nuestras humildes parcelas, podemos hacer algo. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo, desde nuestra parcela. ¿Hacía, Juan? Sí, iba a decir que hay determinadas zonas del planeta, aquí lo hemos comentado alguna vez, que en condiciones normales no deberían estar habitadas, pero que por falta de riqueza, de recursos, la gente se va a vivir a zonas donde, en una situación son más baratas, pero que climáticamente son más extremas. Y esas zonas suelen sufrir los efectos del planeta, que bueno, decimos que es nuestro hogar, y es nuestro hogar, pero que a veces nos da una cierta sacudida, que parece que no les gusta mucho que estemos aquí. Y hablo de terremotos, de tsunamis, de volcanes, etc., huracanes. En condiciones normales, estas personas no deberían estar ahí, pero la falta de recursos les lleva a esas zonas extremas. Es muy cerca de los ríos, ¿no? Por ejemplo. Que en cuanto hay una crecida, yo lo que no sé es por qué cuando ahora se intenta arreglar, se vuelven a establecer ahí. Vamos, yo me iría a lo más alto. Ya, pero es lo que ha dicho Pepi, ante la falta de recursos, el no saber. Y yo estoy con lo que ha dicho Pepi, me quiero unir y hacer un llamamiento desde aquí, a que todos tenemos la posibilidad de poner nuestro granito de arena. Y no es algo... Sin lugar a dudas. Yo, por ejemplo, tuve... Fui con el alcalde y el resto de portavoces de los grupos de la oposición a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, a inaugurar allí unos quirófanos que habían sido, digamos, posibles gracias a la aportación de los malagueños, y donde van un grupo de médicos del clínico a operar allí todos los veranos. En verano. Y nosotros fuimos con UNICEF a ver la explotación infantil en los campos de caña de azúcar. Niños de 4 y 5 añitos, a latigazos los patrones que le llaman ellos allí. Y esa señora que venía con nosotros, porque aquello fue, para mí, una de las cosas más duras que yo he visto. Y más siendo ya madre, porque yo ya fui siendo madre. Cambia la cosa. ¿Sabéis dónde va esa caña de azúcar? ¿A dónde? Y me dijo dónde. Y resulta, no voy a decir aquí, a ver si te ayudan en algo para la tele, no voy a decir la marca, pero resulta que esos paquetes de azúcar están en los supermercados. Esta que está aquí, ya no lo compra más. Lo siento en el alma. Esa marca, yo no la compro, por lo tanto estoy ayudando, de esa manera, a acabar, a acabar, claro, yo cada vez que veo la escantería y el paquete, se me viene la foto de la imagen que yo hice. Pero para eso se necesita información. Sí, información, exactamente. La ciudadanía no tiene información. Pero y también la idea es clara, ¿no? Claro, por supuesto, pero si tú no tienes la información de cómo ayudar, a veces tenemos también nosotros la responsabilidad en las tertulias, en las periodistas, en sus artículos, en las redes sociales, en las redes sociales, en fin, los titulares, casi siempre, se busca el morbo, se busca el escándalo, se busca el enfrentamiento político, esas son las noticias que venden. Y en eso es donde prácticamente se dedica la prensa escrita y, en fin, y la radio, la televisión. Nosotros en tertulias como esta, que por cierto, Nuria, hay mucha gente que me felicita por la calle, no a mí expresamente, sino a la tertulia, me dicen cuánto les gusta que tocamos todos los temas y que muchas veces les influye. Yo considero que nosotros lo que hacemos aquí es opinar, nosotros opinamos. El periodista tiene la obligación de informar, más que de opinar, más que de opinar, nosotros estamos aquí, opinamos, modera la tertulia a Nuria y hacemos lo que podemos. Pero siempre desde aquí también, esto es un altavoz, y nuestra palabra, aquello que decimos y cómo lo decimos, todo eso repercute en la ciudadanía. Por eso, en las redes sociales, y luego si queréis podemos tocar, si a Nuria le parece bien, el tema de Casandra, porque yo estoy muy, no escandalizada, escandalizada en el sentido que es una chica muy joven, muy joven, para tener ese odio. Y tiene ya miles y miles y miles de seguidores. Si miles de seguidores escuchan y leen lo que esas chicas escriben, ese odio, esas barbaridades de asesinar, de matar... Bueno, yo creo que es que se hace adrede, para provocar... Esa es una provocadora, es una provocadora. Hoy me garantizo que estoy en el mentidero. Verás, esto ha existido siempre, antes de las redes sociales. El que no tiene principio y le da igual... Exactamente. Esto va con la persona, no con las redes sociales. El problema es, aquellos jóvenes, que hay muchos, que les pueda llamar la atención, pero en el sentido de seguir, mira qué tía, mira lo que dice. Y el efecto de mimetizar, de mimetizar. Ah, pues yo quiero también tener tanto psicotero, me voy a poner a decir barbaridades. Eso lo escuché. Juan, quería comentar algo. Brevísimamente, al ir de lo que tú has dicho, Nuria, yo la discusión del cambio climático, a día de hoy la doy por zanjada. Es decir, yo que... Bueno, pero tú sabes que todavía de vez en cuando sale... Pero, pero mira, sí, no, no, totalmente, pero si uno lee un poquito sobre el asunto, la práctica unanimidad de la comunidad científica da por, bueno, por este tema ya totalmente discutido y demostrado que el cambio climático es una evidencia científica. Hablo del 90% de la comunidad científica, que es prácticamente decir unanimidad. Es cierto lo que tú dices, puede haber algún descarriado, si me permitís la expresión, pero es un tema que creo que ya... Juan, Donald Trump, por ejemplo. Está demostrado. Por ejemplo, Donald Trump, que aquí lo hemos comentado, que le ha echado la culpa a los chinos. Ha dicho que los chinos han inventado el cambio climático para perseguir a Estados Unidos. Claro, claro. Es que este señor, claro, yo creo que desde luego no es representativo nuestro. Pero yo creo que también es otro personaje, salvando las distancias, que es consciente de que es la manera de llamar la atención. Ha ganado así las elecciones. Y de protagonizar... Y de protagonizar... Y de protagonizar... Nuria, desgraciadamente ha ganado así las elecciones. Sí, pero hay líderes políticos en este país que a personajes como Casandra, por ejemplo, la llevan del brazo con su defensa, que yo no digo que se haya pasado la justicia en el tema de la libertad de expresión. Yo no puedo compartir jamás en la vida que una persona en un tuit con 140 caracteres diga qué pena que un balazo no haya matado a Rajoy. O qué asco de niños, si yo pudiera los mataba a todos. Y, en fin, y de ahí para arriba, porque yo recuerdo ahora mismo cantidad de tuits de estas chicas, pero... Yo creo que a ver quién dice la barbaridad más gorda. Eso, barbaridades, pero claro, a mí me parece... Pasa que, fíjate, a mí me cuesta trabajo dedicarle tiempo a eso. Claro. Porque al final le hacemos el juego. Sí, sí, pero llamamos la atención a toda esa gente que sigue a determinados políticos y que votan a determinados políticos que apoyan a este tipo de personas. Y luego, iba a decir rápidamente, que en el mundo algo falla cuando a Donald Trump le han votado más de 50 millones de personas, que es más de la población que hay en España, viendo cómo se le agasta el personaje. Desde luego que es un tema que es verdad que también es para reflexionar. Bueno, tendremos que hacernos lo ver. Hacernos lo ver, sí. En general, claro, hay que reflexionar uno mismo. Tenemos una llamada de teléfono. Venga, la atendemos y luego me gustaría que habláramos, porque antes hablábamos, a raíz del atentado en San Petersburgo, del extremismo. Pero, ojo, que aquí todavía tenemos deberes por hacer, porque no nos tenemos que ir muy lejos. Málaga mismo. Hace poquito conocíamos la noticia de una mujer marroquí atacada por varios individuos, uno de ellos menor, simplemente por el hecho de que era marroquí o de que es marroquí. O sea, que, ojo, con esos brotes de racismo y con ese... No sé, es que está en el ambiente. De todas formas, tengo que despecemos todos, ¿no? Por supuesto, condeno ese ataque, lamentable ataque. Pero sí quiero decir yo que he vivido muy de cerca, digamos, el cambio y la llegada de personas de diferentes nacionalidades a la ciudad. Ese proceso que hay que vivirlo desde la llegada hasta cómo se han ido integrando en la ciudad de Málaga. Tengo que decir que, quitando episodios así, Málaga es una ciudad, o los malagueños, acogedora, tolerante, que no es una sociedad especialmente... Cerrada. No, no. Yo, analizando esto con especialistas, me decían, es que, especialistas de fuera, como os han invadido tanto, a lo largo de la historia tenéis esa forma de ser, abierta, acogedora. Eso ocurre en Nueva York. Claro. Nueva York es una de las ciudades abiertas del mundo. Aquí pasa muchas veces al revés, ¿no? Que acabamos dándole prioridad a lo de fuera y olvidándonos muchas veces de lo propio, ¿no? Y nos pasa con los personajes, y nos pasa con momentos de la historia y con costumbres. Yo creo que ni Málaga, ni Andalucía, ni España nos podemos considerar un país racista. Y si alguien piensa eso, es injusto. Es más, creo que somos un ejemplo de tolerancia y de solidaridad, incluso en comparación con otros países de Europa, donde sí hay brotes racistas y por eso ciertos partidos extremistas han encontrado su electorado y su apoyo ciudadano. Aquí, bueno, es que claro, esos partidos de extrema radical hacen bueno a todos los que tenemos aquí nosotros, que es verdad que nos quejamos hoy con nuestras razones de nuestra clase política en general, yo la defiendo mucho y lo sabéis, pero desde luego ninguno son extremistas radicales, xenófobos y racistas como son en otros países de Europa. Disculpadme, pero hace ya un ratito que tenemos la llamada, luego si queréis seguimos charlando sobre este o sobre cualquier otro asunto. Hola. Hola. Hola, Nuria y la compañía, muy buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Manolo. Bienvenido, Manolo. Manolo, buenas tardes. Cuéntenos, Manolo, cuéntanos, Manolo. Decía Mark Twain que basta con saber que el hombre es un ser humano para esperar de él lo peor. Frase que yo, por desgracia, suscribo. Sí, yo también. Bueno, el hombre yo creo que tiene la capacidad de ofrecer la mejor y la peor de las caras, ¿no? Sí. Porque también hay gente maravillosa, ¿eh? Tampoco nos pongamos negativos. Hay gente, para hacérselo ver, pero también hay gente maravillosa y fantástica. Pero que la frase tiene su infundia, la frase tiene su aquel. Sí, sí. Hablabais antes de Coco, yo por supuesto me uno a la felicitación de Coco, y a ver cuando alguien, en esta ciudad nuestra, porque Coco no solo es un experto en Semana Santa, se acuerda de que Coco puede dar un pregón taurino que dejaría a más de uno y a más de dos con los pantalones bajados, ¿eh? Bueno, dejármelo descansar una miñita. Manolo. Dejármelo. Manolo, Coco sería capaz de dar un pregón taurino a más de uno y a más de dos, que además ese uno y ese dos presumen de saber de toros. Que no tengáis más la menor duda. Ahí está, está claro. Bueno, yo... Y yo de Semana Santa, no sé, porque además no me gusta, no piensa que es algo que está ahí, respeto enorme y al que le guste, pero que para mí es como si... Pero a los todos sí me gustan. Y si... Y voy a ser muy breve. Decía antes Marivis Romero que ella la manera de colaborar que tenía era una cierta marca de azúcar no comprarla. Por ejemplo, como un ejemplo... He puesto un ejemplo. Como un ejemplo de que todos al final con nuestras decisiones podemos apoyar o rechazar ciertas cosas. Me vas a permitir, Marivis, que te diga una cosa. Yo creo que la mejor manera, pero es opinión mía, por supuesto, de colaborar... Este sería el nombre de la marca. Ya. Porque a lo mejor yo, sin saberlo, estoy comprando esa marca y estoy colaborando a que se sigan haciendo las injusticias tan grandes que has dicho. Por lo tanto, que es una opinión mía, que tú eres muy libre de hacer lo que... No, no. Vamos a ver. Yo tengo que decir que Marivis, si no lo ha dicho, es por deferencia a la casa y a... y a PTV y a que pudiera ser un cliente, un colaborador, pero vamos, que yo te digo que lo diga con toda la tranquilidad del mundo. Pues yo, sin problema, lo digo, es azucarera española. Bien. Perfecto, pues ya está. Bueno, pues ya está y queda apuntado. Bueno, puedo asegurar... Porque es verdad que lo comentaba antes Pepi, que muchas veces, si no lo sabes, pues claro, tú no eres consciente. La información es fundamental. La información, bueno, 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 bueno. Pero esto es como cuando yo digo que hay que buscar los códigos de barra y buscar el 64, el código, perdón, 80 y... Hay una noticia y tú sabes que me suele equivocar poco. Algunas veces me equivoco. Pero te voy a dejar una noticia, un rumor, que tú sabes que el rumor es la antesala de la noticia. Sabes que me equivoco poco. Pero algunas veces me equivoco. Y esto que te voy a decir es información, no es opinión, ¿eh? Sí. Si Susana Díaz gana las primarias el día 21... Sí. ...tiene elegido ya al candidato por el suelo a la alcaldía de Málaga. Y tú le hiciste una entrevista el otro día preciosa. Eso va a ver a ti, Nuria. Sí, es que estaba yo pensando... Hasta me viene, ¿no? Que estaba yo pensando a quién le hizo una entrevista. Para los conejos. Ah, Francisco Conejo. Paco Conejo. Bueno, pero esto... Manolo, Manolo. Pero vamos a ver, Manolo. Esto no es ninguna novedad. Quiero decir, Francisco Conejo ahora mismo es el número 3 de Andalucía. Sí. Yo quiero decir una cosa. Quiero decir que sería... Que no es noticia, entiéndeme, en el sentido de que no es sorpresa. Porque si actualmente es el número 3, pues tiene todo el sentido, ¿no? Tiene todas las papeletas. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé... Pero vamos, aquí quien yo considero que puede responder un poco más a esto, Manolo, es mi compi... No me vayas a meter en un jardín. No, no me vayas a meter en un jardín. No me voy a meter en un jardín, me voy a meter yo solo. Dice Paco Conejo, es un extraordinario secretario institucional en Andalucía. Portavoz y presidente del grupo socialista en la diputación. Manolo, ¿tú sabes eso que dijo Mariby y que a mí se me ha quedado grabado, que dijo ella al suelo que vienen los nuestros? Pues yo creo que eso es lo que ha pensado Juan. No lo ha dicho por prudente, pero lo ha pensado. Otro día con más tiempo, ahora que habéis estado hablando de las redes sociales y todo, os diré que además los tengo guardados y a ver si os lo puedo mandar. Oye, qué activo la gente del PSOE en redes sociales, ¿eh? Tanto las plataformas a favor de Susana Díaz como los grupos que siguen a Pedro Sánchez, tela marinera. Nuria, una cosa es, que es lo que hablabais antes vosotros de las redes sociales, que se siga a Pedro Sánchez, que se siga a Pachi, cada uno como... Cada uno de Ciudad que quiera, solo faltaba. Lo que yo no voy a tolerarle a ningún compañero mío, a ninguno, que me llame traidor, fascista, vendido a la derecha, por simple y llanamente expresar mi apoyo a Susana Díaz Pacheco. No, eso no puede ser. Y esos, que dicen todos, son muy del sol. Eso es lo que de verdad hace que la herida no cicatrice, ¿eh? Pero ahí se nota que en este... Yo no quiero en mi partido, aunque nos quedemos con dos votos. Sí. A esos son a los que yo prefiero un partido con dos votos, para que no tengamos ni representación parlamentaria. Pero vamos a ver, Manolo, ese tipo de comentario es el que de verdad mantiene la herida abierta en el PSOE. Porque te aseguro que Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López, al día después, si se tienen que sentarse van a sentar, si tienen que hablar van a hablar, si tienen que pactar van a pactar, pero esos roces entre afiliados, entre seguidores, eso es más complicado, ¿eh? Eso es más complicado de arreglar. Sí, pero igual que te digo, ya termino, porque seguro que hay otro espectador que es queriendo... Venga, Manolo, buena semana. Buena semana. Tengo una cosita muy breve. Y ya termino. Venga. Si el que gana las primarias es Pedro Sánchez Pérez Castejón, va a ser mi secretario general y le voy a tener toda la lealtad del mundo. Toda. Buah. Eso lo digo porque algunos de esos que me llaman, otros llaman a lo que nos llaman, si escuchan este programa, que vean lo que es el socialista... Al final, al final, el que salga es al que hay que apoyar, ¿no? Un abrazo. Venga, un saludo. Un abrazo. Yo sí... Yo me apoyaría a alguien que no me pareciera que era bueno para mi partido y para mi país. Si yo militara en un partido político... ¿Y qué haces? ¿Te vas del partido? Si no me voy del partido, pero no lo voto, pero decir lealtad, pues yo lo criticaría en todos los foros, en todos los grupos, en el grupo donde... Porque vosotros tenéis grupos, ¿no? Donde a los que pertenecéis, depende del lugar de la ciudad, del distrito, pues al grupo. Si yo militara en algún partido, pues yo en ese foro al que yo tuviera lugar, nunca, nunca, nunca apoyaría a esa persona. Menos mal que no está en ningún partido. Menos mal que no está en ningún partido político ni 15 minutos, me echarían a la cuarto de hora por eso. A ver, los guanes, los guanes que querían decirlo. A ver, por favor. Yo... Juan no se quiere meter en un jardín, yo sí me voy a meter en un jardín. Y además frondoso. Haciendo amigos. O sea, después de toda una trayectoria profesional en la que yo siempre he luchado por venir a mi pueblo, que es este, a mi tierra, que es Málaga, y tuve la suerte de hace 34 años de volver trasladado aquí, y además de vivir en el barrio donde nací, que es el barrio del Prechel, una de las razones, una de las razones por las que yo me podría ir de Málaga, y es una ciudad a la que adoro y siento y la vivo con todo mi corazón. Te veo venir. Y una de las razones por las que yo me podría ir de Málaga sería si don Francisco Conejo, que a nivel personal desde aquí, señor Conejo, le mando todos mis respetos y toda mi deferencia a nivel personal. Y muchísimo más, no le conozco a usted personalmente, es decir, que no voy ni a opinar de usted a nivel personal. Pero políticamente, señor Conejo, convendrá usted conmigo, estoy en mi legítimo, libre, democrático y constitucional derecho de opinar de usted políticamente. Y eso es lo que voy a hacer. Una de las razones, insisto, una de las razones por las que yo me podría ir de Málaga sería si usted algún día llegara a ser usted alcalde de la ciudad de Málaga. Que Dios nos libre a los malagueños que no pensamos como usted, señor Conejo. Al final me obliga a meterme en el jardín cuando escucho este tipo de cosas, pero yo no voy a hacer ahora aquí... Dice Mariví, a que tengo que salir a defender yo a Paco. No, pero es que yo a Paco no. Pero vamos, que yo, este señor que ha llamado, que es militante del PSOE. Del PSOE, sí. Manolo Rosa. Vamos a ver, analizándolo un poco... Mariví, militante antiguo, ha sido compañero mío muchísimo tiempo en UGT. A mí no me gusta meterme en los temas, asuntos internos de otros partidos, pero yo ya sí, en el momento en el que se va María Gámez, vi ahí una estrategia del PSOE provincial, que es Miguel Ángel Heredia, y sobre todo el gran muñidor Paco Conejo, de no dejar que ninguna de las personas que sonaban para portavoz en el grupo municipal pudieran ser portavoz. Y entonces coge una tercera vía, una persona a la cual yo le tengo un cariño, Maricarmen, la portavoz del PSOE, muchísimo cariño, y ella a mí también, pero él opta por una persona que no sonaba, porque había dos personas, jóvenes las dos, hombre y mujer, para poder suceder a María Gámez. ¿Qué hace Paco Conejo? Pues no dejar que ninguna de esas dos personas puedan ser portavoz, vayan a situarse en la carrera hacia ser candidato o candidata a la alcaldía de Málaga. Eso fue lo que yo percibí. Yo lo leí escrito también por algún compañero periodista en algún medio de comunicación, pero yo cuando vi la noticia, lo primero, llevando como llevo también mucho tiempo en política, le digo, uy, la mano de Paco. Y a lo mejor era porque, como ha dicho este señor que ha llamado, Manolo, se llama Manolo, el candidato quiere ser él. No sé por dónde empezar, si contestas primero a María Gámez o a Juan Manuel. Perdona, te pregunto una cosa, Juanito. Te voy a hacer una pregunta y además yo creo que me la puedes contestar porque no tiene ningún tipo de compromiso. ¿Tú crees...? No, no, no nos ve nadie aquí ahora. ¿Tú crees que en el Partido Socialista Obrero Español, en Andalucía, no hay nadie, por lo menos tan preparado, y por supuesto muchísimo más preparado, que don Francisco Conejo para regir los destinos municipales de Málaga? Te pregunto. No, no, yo te voy a responder. Yo no me conozco a los decenas de miles de militantes que hay en Andalucía. Lo que sí te digo es que para llegar a número tres, que es la responsabilidad institucional que tiene Paco Conejo, en Andalucía, eso no se regala al primero que pasa por la calle. Ni al primer militante que se presenta. Tú necesitas tener muchos apoyos, haber trabajado mucho, y otra cosa es que a ti te guste más o menos el perfil de Paco, que no hace falta que lo digas porque lo has dejado claro. Pero dicho esto... No, ahora, hace mucho tiempo. De hecho esto, Juan, me parece a mí que has estado muy duro, muy duro con Paco Conejo hasta el punto de que Mariví ha disfrutado, porque la he visto. Mariví ha disfrutado, como ahora han disfrutado, cualquiera que sea del Partido Popular o de derecha, de que alguien militante del PSOE sea así de duro con un miembro de su organización política, porque eso no se ve en ninguna parte del mundo, nada más que en esta tertulia. Digo, de ser tan duro públicamente. Yo soy de los que pienso que se puede discrepar y se discrepa en este partido, pero que creo que opiniones tan duras, si uno las tiene, las tiene que lavar en casa y no públicamente. Pero, por supuesto, eres libre de hacer lo que quieras, pero quería dar esa opinión al respecto de lo que tú has dicho. Y con respecto a lo que ha dicho Mariví y Lando con el televidente, yo no voy a jugar a futuristas ni a tener una bola de cristal. Aquí, candidato a la alcaldía de Málaga, iba a decir que puede ser cualquiera, tampoco eso, pero que evidentemente ni está designado ni se sabe. Lo que sí sé es que el asunto de Maricarmen Moreno creo que fue una decisión salomónica, en el sentido de que había dos personas, efectivamente, Mariví, jóvenes, con futuro, formadas y con ganas de trabajar por esta ciudad, que son Dani Pérez y Estefanía Martín Paló, y que decantarse tan pronto por uno de los dos, quizás, podía ser perjudicial. Y se optó por esa decisión salomónica, de decir, ni para ti ni para mí, ponemos a Maricarmen Moreno, que tiene una trayectoria y una experiencia excelente, y a partir de ahí se verá en el futuro, sin descartar a nadie, a quien se designa como candidato a la alcaldía de Málaga. Esa es mi opinión. Pero sí que es verdad que, a lo mejor, aunque no fuera el objetivo, el no poner, digamos, en la carrera hacia posible futuro candidato a la alcaldía, sí que es verdad que muchas veces está provocando situaciones, yo voy a decir, extrañas. Eso de que tengan que llevar casi el número de ruedas de prensa que da uno con la que da el otro, para que no haya molestia y no haya problemas, y por ello. Y yo lo he dicho aquí, lo he dicho en muchos sitios, que a los dos me une una amistad, porque me parecen dos personas entrañables, me parecen dos perfiles de gente joven, implicada, convencidos de que las cosas pueden cambiar. Exacto, pero yo creo que ellos son los propios perjudicados. Si esa búsqueda de equilibrios más o menos forzados, más o menos calculados, redunda en el buen ambiente y en el buen trabajo del Grupo Municipal Socialista, que os recuerdo, lleva en la oposición más de 20 años, que se dice pronto, 20 años en la oposición, que es muy duro estar en la oposición, es muy duro, así no han puesto los malagueños y eso hay que respetarlo, pero es muy duro. Bueno, pues si eso redunda en que se saque el trabajo adelante y que no haya un ambiente y ni se le corte la trayectoria, a nadie cuando todavía creo que queda un horizonte importante para la Municipal, a mí me parece que es una decisión correcta, que tiene su parte más complicada, pues claro que la tiene, pero para mí, en términos generales, es una decisión correcta y acertada. Yo quiero... Yo, Pepi, que no había comentado, y luego tú... Bueno, luego una llamada, Juanma, y luego tú, ¿vale? Pepi, llamada y yo. Yo brevemente, yo sobre el señor Conejo tengo poco que decir, porque no lo conozco lo suficiente como para poder opinar en profundidad, y yo soy una persona muy respetuosa con toda la gente que trabaja en la política, porque pienso que la mayoría de ellas, pues lo que pretenden es servir, en este caso a nuestra ciudad y a los malagueños y las malagueñas, y creo que con eso ya me merece todo respeto cualquier persona. Otra cosa es que, una vez más, tengo que insistir, es que tanto el señor Conejo como cualquier otra persona del Partido Socialista o de cualquier otro partido lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil porque resulta que el señor de la Torre se lo pone muy difícil al que venga detrás, porque tiene el listón tan altísimo, y no lo digo yo, lo dice la ciudad y lo decís hasta vosotros mismos la oposición, como quién va a venir después a poder hacer... Bueno, te voy a responder a eso, Pepi, yo soy de los que creo, si elucubramos o pensamos que a lo mejor creo que Francisco de la Torre a lo mejor no sigue, vuelvo a decir, no voy a sacar la bola de cristal, pero si tuviera que apostar a apostar que no va a seguir en la siguiente legislatura. Creo que eso es una oportunidad para el Partido Socialista. Que no esté la figura de Francisco de la Torre, veremos quién está, ya sabemos... Es una gran oportunidad porque es verdad que Francisco de la Torre, y yo he sido aquí muy crítico con él, no hay que negarle que ha sido una persona y es una persona que ha tenido mucho carisma en esta ciudad y que por eso lleva gobernando desde el año 1999. Y me duele decirlo, pero es la realidad. Pero no te quedes solo que ha tenido un carisma. Bueno, es que no voy a... Bueno, resumo, ¿quieres que me ponga ahora a describir? Es que cuesta muy poco reconocer la valía del señor de la Torre y a mí me gustaría que alguna... ¿Te parecen poco mis palabras de cariño que he tenido? Uy, eso, cariño. Ya sé que te gustaría que hay dirigida aquí 20 elogios del señor Francisco de la Torre de Prados. Pero por lo menos algunos. Pero déjame que me quede ahí. Déjame que me quede ahí. Que él diga lo que le quiere, lo que quiere. Hombre, bueno, que ya lo sé, Muriel. Demasiado que hay reconocido. Que no hace falta, que es mayor para que salga en su defensa. Que no hace falta, faltaría más. De todas formas, yo creo, yo creo que Francisco Conejo hace el papel del malo muchas veces y me parece que es muy desconocido para mucha gente. Ya está el ocurrido. Creo que es muy desconocido para mucha gente, para muchos ciudadanos. Tengo mi opinión, pero no la voy a dar aquí. Bueno, yo no. Vamos a atender una llamada de teléfono que tenemos ahí en espera. Y... Bueno, tú déjala, déjala. Si ella tiene su opinión pero no la quiere compartir. No, es que no me gusta meterme en asuntos de otros partidos. Igual que pido respeto a... Ah, porque tú te refieres a algún asunto interno. No, no, no. A los asuntos de la sucesión. No, yo creía que te decía que estaba hablando del perfil. Que no quiere entrar en eso porque entiende que hay que respetar que desde el... Desde el PP hay que respetar lo que quiera que se decida. Pero claro, por favor, Nuria, es que eso es obvio. Vamos a atender la llamada de teléfono y luego vamos a hablar del metro. Luego lo llevo. Ah, bueno, es verdad. Luego hablas tú. Qué despiste. Luego hablas tú y después hablas tú. Hablamos de la actualidad del metro porque hemos tenido este fin de semana. Bueno, hemos tenido al consejero de Fomento, no en Málaga Capital, ha estado en Antequera, pero lógicamente se le ha preguntado por el metro y algo ha ido apuntando, así que lo vamos a comentar. Pero primero la llamada. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Rafael González. Rafael, bienvenido. Cuéntenos. Zambrana. Mire, le llamo para decirle solamente una cosa. Veo siempre vuestro programa y la pregunta que lo hago es esta. Venga. Ustedes, buenas tardes, ¿no creen ustedes que hablar con las manos es una falta de educación? ¿Hablar con las manos? Exactamente. Una persona en concreto merece un malabarista. Solamente eso. ¿Cómo? Que hablar con las manos es una falta de educación. De toda la vida, señorita o señora. Será señalar es una falta de educación. Gesticular. Pero gesticular no es una falta de educación. Pues a mí de pequeñito me enseñaba en el colegio que eso era así. Pues segura... Se habla con la boca. Con todo el respeto, seguramente su señorita es la que estaba equivocada, ¿eh? Lo que es una falta de educación es señalar con el dedo. Esto siempre se ha dicho. Pero gesticular, además, si tenemos algo los andaluces, en general, es que somos muy de gesticular, muy de... Y los italianos son todos maligados. No lo he visto nunca en mi vida. Y yo paseo mucho por Málaga. Nadie habla con las manos. Decide que se trabaja con las manos. Si vuestra vaina de trabajar, ese, pues, mi respeto. Y bueno, muchas gracias. Es que no he entendido nada. No me he informado. Sí, no. Que dicen que alguien de la mesa parece un malabarista de lo que mueve las manos. Alguien de la mesa. Ahora podría haber dicho quién. Juan, Juan. Eso somos tú o yo. O tú. Pero vaya yo. De verdad que no voy a entrar a valorar esta semana. Yo me he quedado muy despista. Gesticular. Gesticular es una cosa que caracteriza al Mediterráneo en general, a la Natura. Esto de los italianos que pasa, que hay que cortarle las manos, ¿no? Bueno, es la opinión de este señor que hay que respetarla también. Todos los italianos mancos, ¿no? Pero vamos, que no lo había escuchado nunca, ¿eh? Me había escuchado cosas, pero esto nunca. Hace muchos años en el cole le formaron, lo formaron diciendo, él ha crecido. ¿Cómo le va la forma al de eso? Eso no pasa nada. Bueno, al hombre hay que respetarlo. Yo claro que lo respeto. Tenemos que hacer una pausa un momentito, enseguida regresamos. Perfecto. Y hablamos, le escuchamos a Juan Manuel y hablamos de la actualidad del metro. Yo voy a pasar. ¿Sí? ¿Vas a pasar? Bueno, pues ya está. Se la he pensado, se la he pensado. Pórtico de Velázquez en Málaga Capital es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante, cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Bueno, una pausa cortita y yo voy a aprovechar antes de retomar los temas de la actualidad para hablarles de los teléfonos que desde PTV Telecom les recomendamos en una nueva ocasión. Ya saben, si están pensando en renovar su teléfono móvil, la propuesta que le hacemos desde PTV es que tengan en cuenta las opciones que le presentamos con el You Feel Light o con el Lenny 3. El You Feel Light tiene un diseño con una pantalla fantástica de una resolución HD, el sensor dactilar multidincional que es muy práctico, nos permite desbloquear la pantalla en apenas 48 segundos y garantizarnos de que caigan las manos que caigan solo con nuestra huella dactilar se pone activo. También recomendarles la cámara, ahora que las utilizamos tanto para hacer todo tipo de fotos pues la cámara es de 8 megapíxeles en cuanto a la capacidad de almacenaje ya saben que además de la que ya trae de esa memoria interna de 16 gigas la podemos ir haciendo extensiva, la podemos ir ampliando vía tarjetas así que no hay ningún problema para almacenar todo tipo de contenidos que nos interese y el Lenny 3 incorpora también una de las últimas versiones Android para tener una navegación rápida y fluida, la pantalla también de alta definición con un contraste fantástico en HD, la cámara principal de esta me gusta porque tiene una opción de gran angular entonces bueno, ahora por ejemplo que llega Semana Santa que nos hacemos esas fotos el equipo de PTV que somos el ciento y la madre ahí trabajando a ver, apretaros gente que no cabemos bueno pues con esa opción de gran angular vamos a poder hacer fotos con grupos sin ningún tipo de problema y también me gusta mucho del Lenny 3 el modo eco que nos permite ahorrar a tope la energía también cuando estamos mucho tiempo fuera sin tener la opción de poner a cargar el móvil nos viene muy bien porque nos permite utilizar las funciones básicas prácticamente sin gastar ningún tipo de batería con lo cual nos garantizamos que no nos quedamos sin batería y en cuanto a la memoria pues igual que el UFIT Lite tenemos 16 GB de memoria interna y la podemos ir ampliando a través de las tarjetas micro bueno pues ya saben si están pensando en renovar el móvil si llega dentro de poquito el Día de las Madres y queremos tener un detalle y regalarle un móvil pues antes de tomar la decisión piensen en las dos opciones que les damos aquí el UFIT Lite, el Lenny 3 si quieren más información como siempre les digo pueden llamar desde cualquier teléfono fijo al 1650 o si tienen el teléfono móvil con PTV pues también pueden llamar al 121 que es un teléfono gratuito y ahí tienen toda la información que necesiten y mis compañeros les van a resolver cualquier duda que les puedan plantear no solo sobre estos dos teléfonos sino sobre las tarifas que tenemos actualmente en vigencia sobre opciones de hacer paquetes que se ajusten a nuestras necesidades en fin, llamen ustedes o métanse en la página de ptvtelecom.com y ahí van a poder aclarar cualquier posible duda que tengan antes de la pausa hablábamos de la visita reciente del consejero de Fomento responsable entre otras cosas del tema del metro venía a Antequera y lógicamente los medios pues han aprovechado para preguntarle por qué pasaba con el metro y nos ha dejado varios titulares uno el compromiso por parte de la Junta de reactivar las obras en la parte de la avenida Andalucía centro comercial muy conocido del corte inglés toda esa zona que nosotros la conocemos bien porque para entrar y salir al barrio pasamos por ahí y que lleva ya un montón de tiempo y la verdad es que estaba parado con todo alterado porque además claro está en mitad de una zona de muchísimo paso pero bueno por un lado ese compromiso de reactivar las obras del metro en esa zona y por otro lado le preguntaron por el tema del metro al civil y dijo señores todo coste y todo daño económico que se genere de tener este proyecto parado y de no aclarar las cosas es algo que tendrá que asumir Málaga y que también Málaga lo tenga claro que si hay que esperar porque no se tienen las ideas claras pero que esto tiene un coste estos son los dos mensajes así en grandes titulares no sé si queréis comentarlo un poco amenaza ese último un poco como advertencia de decir oye venga o se hace esto o pero es que yo creo que de este tema ya he hablado varias veces aquí en la tertulia en qué cabeza cabe vamos sé que en otras ciudades no lo hacen así en qué cabeza cabe que se planifique una actuación sin contar con la opinión del ayuntamiento por favor que ha sido una persona y un equipo elegido democráticamente por los malagueños yo sé que en otras ciudades no hay tanta polémica aquí es por lo que es porque ¿por qué se riconan este tipo de situaciones? bueno pues ya es echarnos un pulso a ver quién gana pero volvemos al origen de todo escuchemos a los vecinos veamos que es lo que dicen y prefieren y sobre todo escuchamos escuchemos al alcalde de la ciudad que en este caso es Francisco de la Torrilla del Partido Popular si fuese de otro partido no habría tanto empresa ni habría tantas advertencias es venga un pasito más vamos a tensar más y mientras tanto la ciudad levantada los comercios cerrando la ruina para muchas zonas de Málaga que todavía no han levantado cabeza Nuria que todavía no han levantado cabeza y seguimos tirando y tensando en la base nuestra económica de en realidad que son las pymes y seguimos empujando y seguimos y ahora una advertencia no será no será que el señor consejero está aquí aquí con el agua al cuello por el banco un grupo de inversiones no será eso es que cuando sale hablando así yo me acuerdo del banco europeo de inversiones recordemos recordemos que hay un compromiso que en su momento se utilizó dinero la financiación del banco europeo de inversiones con el compromiso de una fecha de ponerlo en marcha claro y el compromiso de hacer una serie de pagos claro esto se complica cuando se queda todo parado exacto tú no estás recibiendo los ingresos de la gente que utiliza el servicio pero sí que tienes que pagar imagino que Juan tiene una visión completamente distinta es curioso que yo piense lo contrario lo opuesto a Mariví fíjate que no me sorprende y que piense que efectivamente si el alcalde de esta ciudad fuera del mismo color que el de la Junta de Andalucía no pondría las trabas que se están poniendo pero yo quiero decir lo siguiente porque me ha recordado cuando ahora Mariví esta información y esta advertencia advertencia informativa que da el consejero y la califica como de amenaza ha dicho me recuerda lo que dijo Teresa Porra hace unas fechas que dijo y cito textual que el consejero había venido aquí a amenazar veladamente como si estuviéramos en los tiempos de Franco eso dijo Teresa Porra sobre unas palabras del consejero es decir que al final el ser contundente el dar una información y advertir oigan ustedes yo no te he interrumpido pero bueno quiere decir que el advertir y el decir oigan ustedes que si no cumplimos con lo que dice el Banco Grupo de Inversiones que es quien nos deja el dinero como no nos gusta lo que recibimos lo calificamos de amenaza velada de los tiempos de Franco creo que es sacar las cosas de tiesto y de contexto esa es mi opinión creo que cualquiera podrá entender una frase dicha de esa manera que no es ningún ánimo de amenazar bueno iba a decir que ya tendría que ser torpe el consejero no torpe no lo siguiente que uno de mis consejeros o de nuestros consejeros de la Junta viniera a amenazar aquí a los malagueños hombre basta ya me parece que nada más lejos de la realidad fíjate que cuando cuando se nombró al consejero se hablaba de buena relación personal con el alcalde y yo pensé que eso podía desbloquear todo esto termino habla del tema porque habla del tema económico y es que es verdad que si este ramal al final se bloquea y no sale adelante porque es verdad que está ahí que la verdad que la situación es preocupante esto va a suponer un sobrecoste muy importante para la ciudad porque en el proyecto original este ramal porque por cierto es de 1,8 kilómetros que yo creo que nunca en la historia tan pocos kilómetros han dado para tanta polémica 1,8 kilómetros preveía preveía tendría una zona de 100.000 habitantes con 3 millones de viajeros al año si se pierden esos viajeros evidentemente eso va a suponer un sobrecoste como se hace un proyecto sobre un supuesto como se hace un proyecto sobre un supuesto y si te digo una cosa a mi como mi compañera Teresa Porra te parece una amenaza velada a mi me parece una amenaza velada lo digo así pienso como Teresa Porra en este tema porque porque lo leí porque lo leí porque lo leí y lo primero que pensé fue uy ya está anteponiéndose para justificarse porque le van a llamar le van a llamar desde las instituciones europeas y le van a pedir cuenta y el responsable es él el responsable es él porque no se puede planificar un ramal sin saber Juan que es lo que opinan los vecinos no es que eso es que eso no es verdad es que eso no es verdad pasearos pasearos porque hay un genio gros y preguntarle a los comerciantes que opinan pero que no es verdad pasearos parece que tú eres uno de los técnicos que ha elaborado el proyecto de la junta que evidentemente no lo eres que en su momento cuando se firmó este protocolo en el año 2013 que yo soy de los que opino que en la vida hay que ser ser serios y los acuerdos están para cumplirlos aunque vosotros digáis otra cosa y para no cumplirlos bueno pues muy bien yo creo que están para cumplirlos Juan perdona tú trabajas en la consejería de medio ambiente déjame que termine no vaya a montar eso no le importa donde trabajo yo yo voy a traer al próximo al próximo no pero es que a nadie bueno pues eso no tiene nada de malo al próximo a la próxima tertulia que coincide contigo voy a traer un convenio firmado por la junta de Andalucía y el ayuntamiento de Málaga sobre arroyos porque tú has dicho que los convenios están para cumplirlos un convenio que ha incumplido la junta de Andalucía pero bueno ahora me salto también con la limpieza de los arroyos vamos a ser serios estamos hablando del metro oye pues si hemos cumplido algo oye pero es que mira hay que cumplir los acuerdos te voy a facilitar el trabajo venga yo tengo la humildad suficiente para decir para decir que en la junta de Andalucía también se cometen errores y no pasa nada y si hay un convenio que se ha firmado y no se hace mal hecho y no pasa nada y yo hago autocrítica y no pasa nada fíjate tú te he facilitado el trabajo no lo tienes que traer pero a lo que voy porque es que me mareas con los arroyos iba a decir iba a decir no sí es que me mareas estoy centrado yo en el metro y ahora me meto por medio de la cuna el tema de los arroyos él sabe al final las palabras son interpretables yo contra eso no puedo luchar y Mariví piensa que es una amenaza y a lo mejor alguien más lo pensará pero yo os digo que aquí ni en Málaga ni en la junta se amenaza a nadie aquí no se amenaza se advierte se informa se dice y en función de las consecuencias cada uno toma las decisiones que tenga que tomar brevemente porque tengo que tratar varios temas es que no tenéis tampoco por qué hablar todos de todo qué manía es que cuando habla alguien de algo que a una le interesa hacer un comentario pues este tema estaba claro que Mariví y yo me parece a mí me parece a mí esta tarde estoy notando yo aquí algo que en fin bueno ante todo la cámara de cuenta ha advertido a la junta de Andalucía de que tiene un gran endeudamiento que tiene que poner coto porque si no que tema las consecuencias eso lo hemos leído todos y tú sabes dilo todo como tú me dirías porque no dices que hemos cumplido el déficit por encima de la media española con 0,2 puntos menos porque no dices eso también y que la deuda es menos de la mitad de la media de España yo no te he interrumpido vale voy a repetir perdón voy a repetir porque porque no tiene nada que ver y no hila con la información que yo estoy dando la cámara de cuenta ha advertido a la junta de Andalucía que tiene un gran endeudamiento y que tiene que poner coto porque si no que se atenga a las consecuencias como todas las comunidades autónomas Juan por favor a las consecuencias y termino 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 por favor que termino ya a ver si me dejas y si claro claro la junta de Andalucía que es la que tiene que poner una parte del dinero para el metro a ver si así nos aclaramos y otra cosa que para mí tiene mucho interés en este caso el consejero ha hecho una declaración el consejero de la junta de Andalucía Juan pero resulta que un representante político muy muy importante en esta ciudad y no me importa dar el el nombre si hace falta compañero tuyo fue presidente del puerto etcétera Enrique Linde si señor ha dicho en varias ocasiones bueno porque le han dicho el consejero nos engaña el consejero nos engaña y él ha dicho no no engaña se equivoca y han vuelto a decirle oye que el consejero nos está engañando que nos ha engañado una vez que no se cumplen los plazos que llevamos 200 millones con este retraso pagando que nos está costando a los malagueños oye que toda la gente que nos está viendo ahora que el dinero sale de nuestro bolsillo de nosotros de nuestros impuestos de todos los malagueños para menos papeleras para menos problemas ¿sabéis cuánto hay presupuesto del metro este año para Málaga? Juan pero que eso no tiene nada que ver para cumplir lo que hay que cumplir que el consejero yo no digo que engañe y Enrique Linde que le mande un abrazo a una persona muy representativa en la actualidad y lo que diga el Banis estoy de acuerdo contigo y que yo lo aprecio y lo respeto pero que te digo que cuando personajes de esta categoría del partido socialista en Málaga dicen por no decir que engaña dice se equivoca una opinión más algo está pasando una opinión cualquiera como los 6.000 militantes que estamos en la provincia son muchos millones lo que nos está costando a los malagueños me quedan 10 minutos yo creo que las posturas ante este tema han quedado claras así que me gustaría un tema político vamos pero no un tema racional de transporte público vamos lo tengo clarísimo vamos y aquí todo el mundo sabe de transporte por supuesto un tema de orden económico y un tema con un trasfondo político importante para terminar un apunte ya nada más es que lo tenía guardado para cuando saliera el tema del metro cada viajero del metro de Málaga le cuesta más de 12 euros a los andaluces ahí lo dejo vale yo decía trasciende también a una cuestión de diferencias entre bomberos y ayuntamientos el que estemos ahí casi a los 100 días del conflicto quiero decir bueno es otro ejemplo de cómo se enconan muchas veces una negociación que entiendo que claro que cuando llegas a una negociación es porque hay diferencias entre las partes bueno ellos piden una serie de cosas y que esto además es lógico que uno pida que el otro diga que no que uno quiera más de lo que se puede al final se llegará a un acuerdo Nuria se llegará a un acuerdo yo estoy convencido al final se llega a un acuerdo pero y digo yo si se tiene que llegar a un acuerdo porque esto bueno pero al final por el lado y nos ahorran todas las leyes no no porque no llegan antes pero vamos a ver yo entiendo que las negociaciones tú y yo tenemos que negociar y no va a ser toma ya está ala venga vámonos ya te lo tenía yo todo porque yo sabía lo que me iba a pedir entiendo que no que hay ahí un tirilla floja pero un tirilla floja yo he estado que hay que medir en el tiempo por lo que desgasta a unos y a otros sí claro que desgasta esto no es agradable no agradable no es por supuesto que no yo entiendo que los bomberos prefieren estar en casa que están encerrados en el parque de bomberos entiendo que los bomberos quieren trabajar de hecho en todo este tiempo cada vez que han tenido que salir para cualquier cosa no han afectado en lo más mínimo cumpliendo su trabajo de una forma ejemplar vamos están sus obligaciones pero entiendo también que en este caso María Cortés como responsable de concejal del área y el propio alcalde si se le conoce algo su capacidad de diálogo por eso sé que al final casi no cero se llegará a un acuerdo bueno es que quiero ser crítico en este último pleno se ha hablado mucho de mosquitos y de bomberos no estoy a priori que parece pero toda la oposición en conjunto le ha pedido al alcalde que se siente que haga el esfuerzo necesario para que esto le ha pedido no la moción del pleno obliga obliga por ley obliga por ley se tiene que sentar y oír y dialogar y atender o no atender quiero decir porque aquí lo he dicho yo alguna vez yo ya no pido ni digo que se atienda el 100% de las reivindicaciones de los bomberos que creo que tienen muchísima parte de razón y aquí hemos hablado del asunto de las inundaciones que no tenían ni una triste motobomba para desalojar el agua de la plaza de la manina lo que digo es que se atienda una parte que se dialogue la moción que ha salido adelante con todos los grupos de acuerdo que mira que no es fácil verlo salvo el PP que ha votado en contra obliga a que de la torre se tenga que sentar dialogar pero eso no es ley eso no es ley como consecuencia de una moción que se aprueba pero no es ley pero no es ley pero quiero decir desde el punto de vista legal se tiene que sentar una moción aprobada para hacer un tercer hospital en la ciudad que no está vamos oye hoy te has dado por marearme de una cosa a otra antes me saltas con los arroyos con el metro y ahora los bomberos es ley y he dicho que no son ley que son acuerdos saltas de una cosa a otra y aprovechas para poner el ejemplo las mujeres somos así las mujeres somos así de una cosa a la otra de una cosa a la otra los hombres son más de un tema a otro tema Mariví hábilmente tengo que reconocérselo Mariví hábilmente me da esa vuelta de turca pone rápidamente un tema encima de la mesa que no puedo abordar porque no tiene nada que ver y queda ahí y queda ahí ya te ha soltado los arroyos ahora suéltalo pero si no lo tienes preparado míralo en el teléfono es atómico que tiene que ahí te lo dice todo iba a terminar diciendo iba a terminar diciendo porque veo que aquí parece que soy yo el único crítico creo que no ha habido voluntad y si la ha habido a la han disimulado muy bien de dialogar con los bomberos es que ellos mismos dicen que es que no le atienden ni se sientan con ellos yo creo que ahí el ayuntamiento tiene que hacer autocrítica y decir oye pues es verdad que creo que hemos metido la pata creo que no hemos atendido a los bomberos creo que se han dejado de invertir creo que recordar que eran 1,5 millones de euros en los últimos años en definitiva reunirse atender y ver que esta situación cuánto tiempo lleva ya en Conada hombre yo creo que ahí tenemos que ser exigentes y decir que lleguen ya a un acuerdo una vez porque Málaga no se merece esta situación bueno yo espero que antes de Semana Santa vayamos a la fiesta de Semana Santa con la tranquilidad de saber que la negociación al menos se ha iniciado y que por tanto se ha terminado con ese encierro con esa huelga que no creo que guste a ninguna de las partes y que desde luego no da la imagen que nos gusta que se dé de Málaga a nosotros nos gusta que Málaga esté en la actualidad por muchos otros temas pero no precisamente por este tipo retomo algo que al inicio de este espacio creo recordar que ha sido Juan Manuel el que ha comentado lo de los inventos y el uso que después hacemos de él lo digo porque una de las noticias que a mí me han preocupado mucho hasta ahora a nivel nacional veíamos con cierta frecuencia el que se insultaran y se lanzaran amenazas a la vida de políticos pero siempre a nivel nacional y creo que este es uno de esos primeros casos que se da en la política local yo tengo puesto una denuncia también vía penal también recibiste amenaza hace un año de una persona de Benalmádena un señor de Benalmádena que pedía vamos lo que me ponía era que había que colgarme y degollarme como si fuera un no me digas como Mussolini exacto degollarme sí 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 yo te digo a ti pero vamos lo que ha sucedido con esta concejala de Torremolino lo condeno absolutamente pero que la policía lo mismo lo mismo el Facebook ha recibido una serie de amenazas espero que la policía nacional tome o sea lo averigüe rápido y la persona tenga su porque ahora claro detrás de una red social uno se envalentona con el móvil con el ordenador pero eso es una amenaza muy grave y yo espero de verdad que sea quien sea porque eso lo averigüe muy rápido con la IP del ordenador vamos sea quien sea pague por ese tipo de actuaciones que yo de verdad te digo eso me parece una cosa de ser de cobarde de una cobardía es que no me entra a mí no me entra en la cabeza yo tengo una opinión por muy de derecha que yo fuera no me entra en la cabeza insultar hasta ese extremo a alguien de izquierda por muy de izquierda que yo fuera no me entra en la cabeza amenazar la vida de alguien las personas normales educadas y civilizadas no practicamos ese tipo de actos y aquí podemos enzarzar nos podemos discutir pero bueno siempre de una manera educada pero yo que también soy usuario de las redes sociales habituales de forma personal y de forma también a través de mi partido yo también veo lo que son los insultos y las amenazas y yo quiero pensar desde el punto de vista legal no me cabe duda de que hay que castigar o perseguir y que la justicia haga su ejemplo y su efecto sobre ese tipo de personas pero desde el punto de vista humano que yo muchas veces pienso estas personas que escriben estas cosas como lo de Mariví o otro ejemplo realmente lo sienten y lo desean y yo creo que en el fondo la mayoría no lo desean de verdad que lo hacen para molestar aunque evidentemente es intolerable quiero pensar desde el punto de vista humano es que no me cabe la cabeza gente que al día siguiente va a trabajar y ella haya deseado la muerte a Mariví o quien sea yo me pongo en la piel de Mariví o de esta concejala de Torremolinos que de repente recibes ese tipo de amenaza eso es tremendo en Twitter pero además tienes familia tienes amigos en Twitter me pasó que una persona de Izquierda Unida en el foro o sea en el contexto que tampoco lo justifico de una discusión de un debate donde había participando varias personas en Twitter Twitter además es mucho más rápido que Facebook y yo estaba ahí dentro como me suelo meter en muchos debates me metí y esta persona pues también me puso que tú lo que te mereces es un tiro entre ceja y ceja así entonces rápidamente claro rápidamente le puse un privado y yo dije oye tú y claro a lo mejor lo que dice Juan no sé me dijo perdóname es que me he acalorado perdóname digo oye pero es que me he acalorado por favor te voy a pedir disculpas públicamente no me denuncies todo eso me dijo en privado y yo le acepté las disculpas y demás pero es que eso no se dice ni en un acaloramiento hiciste muy bien de tener esa capacidad de diálogo Juan y yo aquí hoy hemos debatido ha habido un momento que pero vamos si alguno de los dos se levanta o dice este amenazo de no sé qué claro no es un insulto o lo que sea pero es que no me caigo yo para atrás me caigo yo para atrás pero fíjate lo que me pasó con este hombre de izquierda unida creo que era de izquierda unida de alozaina que después me hizo a mí reflexionar y digo hay que ver lo rápido que una persona claro es verdad que cuando no se está en persona te envalentonas más es capaz de llegar a ese límite de desear le diste la oportunidad y reculó entonces creo que en el fondo no sé ni quiénes ni lo conozco creo que no lo pensaba de verdad ahora se hace para hacer daño para molestar y es intolerable sí pero yo creo que por salud mental nuestra es mejor pensar que esa gente no desea eso claro sin duda nos tenemos que marchar no tenemos tiempo de más ojalá que esa previsión de ocupación hotelera en semana santa de entre el 90 y el 100% sea una realidad eso es bueno imagino que a la vuelta del parón de semana santa también conoceremos definitivamente qué pasa con el presidente de Murcia perdón el lunes trabajamos jefa no el lunes santo el lunes santo está el cautivo está los gitanos está estudiante está saliendo ahora mismo el lunes no pero el martes tú si quieres venirte te viene pero que no vamos a estar aquí pero que no vamos a estar aquí no vamos a estar a lo mejor Coco te invita y puedes comentar con Coco Juan no pregunte así que vaya piensa la gente que cobramos no lo sé a mí no sé si me invitará Coco y un mensajito último a un parlamentario inglés que hay que ver que se venga a Andalucía que le vamos a explicar tres cosillas ese señor es un hijo de la Gran Bretaña sí sin duda alguna es de allí sin duda alguna es de allí bueno que no tenemos tiempo de más chicos que muchas gracias como siempre por haber estado con nosotros gracias a los compañeros y gracias a toda la gente que nos ha seguido desde casa que ya saben semana que viene con la programación especial dedicada a Semana Santa luego inmediatamente regresamos para ponernos al día y como siempre digo que sigan en compañía de PTV Málaga que son muchos los programas de los que pueden disfrutar a partir de ahora en cuanto nosotros nos marchemos con la programación especial con la programación especial